Full Harmony Cuando le hablaba al oído No pudo concentrarse, solo salía O dime, me mira como su enemigo Yo no me intimido Las ganas no van a morir por todo lo vivido Entiendes lo que te digo Le hablaba al oído No pudo concentrarse, solo salía O dime, me mira como su enemigo Yo no me intimido Las ganas no van a morir por todo lo vivido Entiendes lo que te digo Porque a lo mejor no te acercas A mi boca y me besas Hacelo hasta que amanezca Hay mucha ropa, ponte fresca Yo me disfruto el proceso Bebé, don peri no quiere proseco Baby, yo no soy perfecto Pero fuiste tú quien rebaló en lo seco Cuando le hablaba al oído No pudo concentrarse, solo salía O dime, me mira como su enemigo Yo no me intimido Las ganas no van a morir por todo lo vivido Entiendes lo que te digo Ella rebaló en lo seco, yo lo mantuve discreto Si yo encima me la trepo, voy pa' dentro Sé que Kepo tiene cuerpo de gimnasio A ver si dura yo la reto Si se graba en los videos Me etiqueta y yo la reporteo Ese t*** me reza un tropeo A la otra le da complejo Máquina del año A la baby le gusta el fronteo Si se equivocan los cotejos Nadie sabe que yo soy quien la hace Menos Llega el no se tarde Ellos están preguntándose Que si le di en el rincón de su cuerpo Fue que me perdí Cuando le hablaba al oído No pudo concentrarse, solo salía O dime, me mira como su enemigo Yo no me intimido Las ganas no van a morir por todo lo vivido Entiendes lo que te digo Le hablaba al oído No pudo concentrarse, solo salía O dime, me mira como su enemigo Yo no me intimido Las ganas no van a morir por todo lo vivido Entiendes lo que te digo Le digo fresquería y ella más se activa De frente me hace la bella Que puertas todos se escriban De aborrecer los hombres sin iniciativa Está conmigo porque le hago las cosas Sin que se pidan Caricias, masajes, llamadas, mensajes Transporte, los viajes Maletas, pasajes Contigo no me importa si doy mucho visaje Ella las palabras no le salen Cuando le hablaba al oído No pudo concentrarse, solo salía O dime, me mira como su enemigo Yo no me intimido Las ganas no van a morir por todo lo vivido Entiendes lo que te digo Le hablaba al oído No pudo concentrarse, solo salía O dime, me mira como su enemigo Yo no me intimido Las ganas no van a morir por todo lo vivido Entiendes lo que te digo Por detrás, por detrás Yo te me apego por detrás, por detrás Y te hablo por el oído, mama Y te digo todas las suciedas y las cosas que te gustan Young Kings, baby No pudo concentrarse, solo salía No pudo concentrarse, solo salía